¿La esperabas o más difícil? No, fue lo que esperábamos. Bendito sea Dios que me dé la fuerza para levantarme después de que me tocó. Estoy agradecida con toda la gente que nos apoyó. Y como yo les dije, yo sé ganar y sé perder. Vamos a agarrar bien ganada y a perder bien perdido. No hay excusa, solamente hay que trabajar en el gimnasio. Gracias por todo ese apoyo y Dios lo bendiga. ¡Venga, Relly! ¿No pones objeción a la derrota, Relly? No, 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 al contrario. No, yo no tengo que poner peros. Como les dije, yo vengo a trabajar fuerte y no hay... Si a alguien le quedó y ya sea la opinión de cada uno, ya es un problema. Yo, nosotros perdimos, hay que levantarlo. ¿Sentiste que le llegas a lastimar en el concurso de la primera? Claro, nada más fallamos en los primeros rounds. Me desconcentré un poquito cuando me tumbó. Pero te digo, bendito sea Dios que nos levantamos. Y nos levantamos, tuvimos una buena pelea y pudimos haber hecho más. Pero pues ni modo, no hay que seguir trabajando fuerte en el gimnasio. Si nos forzamos al 100, ahí queda nada más. ¿La caída fue determinante en el resultado? Sí, claro, yo creo que sí. Y sí, obviamente nos desconcentró y pues como les digo, hay que seguir trabajando fuerte. Gracias a Relly.